Comprá tus juegos CG2A Hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta Aprovechá Y suscríbete al canal secundario Daycrazy Donde encontrarás contenido diferente Y nostálgico para los veteranos del canal ¡Huesa! Ay, un gallo que me salió ¿Qué pasó? Bienvenidos a Fran Bow Episodio 9 En el capítulo anterior Dios santo, pasaron tantas cosas que ya Mi cabeza está por explotar O sea Rituales Puzzles, llaves Tenemos acá el señor medianoche que nos habla Tenemos que regresar, gatito Espero que el camino acá se no esté lejos Yo también lo espero, Fran Podemos hacerlo juntos Puedo ayudarte Genial Vámonos, vámonos de esta casa de mierda Y Por cierto, ¿por dónde nos vamos? Nos vamos por el mismo sitio por donde Acá el ritual que hicimos, por Dios Gatito, ¿qué estás haciendo? Gatito, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes idea de cómo salir de este lugar? Lo siento, no la tengo Quizás alguien más tenga alguna idea Vamos a hablar con la rana Vamos a ver Lo hice, señor sapo Las niñas se han ido Eso es perfecto Ahora puedo abandonar este lugar a ir con mi familia Yo también quiero, señor Al fin encontré a mi gatito Ahora solo quiero ir a casa y estar con tía Grace ¿Pero cómo saldrás de aquí? No hay ninguna barca Ayúdanos Pensé que tú podrías ayudarnos a salir de aquí Me encantaría ayudarte Pero soy demasiado pequeño A pesar de que mi cuerpo es un poco moliable Sería imposible llevaros a los dos hacia el otro lado Deja que lo pienses No, no dejes aún, por favor Ok El brillo de la luna en el agua es tan bella y apacible Siempre siento Vamos a ver qué pasa si tomo la pastilla ¿Y vos qué? Sí, lo mismo Y esto es verdad Los incrédulos necesitan la verdad en papel Porque nosotros cambiamos la receta Y las boludas Ay, sí Porque se nos olvidó Estúpidas Muy bien Hay que buscar la manera de escapar con el señor sapo Me pregunto si ahora puedo acceder a este piso O sigue estando con... No, no puedo Mierda Pero en fin Ay, Dios Vamos a ver Si accediendo de vuelta a este lugar Hay alguna otra solución Capaz Agarrando la tabla nuevamente Quizás puedo agarrar esa tabla de nuevo No, no la puedo agarrar de vuelta Qué cagada Bueno Hacemos así Y listo Fácil Tienes idea de cómo salir Lo siento, no la tengo A ver Cómo mierda Salimos de acá Algo Algún indicio nos dará esto ¿Qué es esto? Duotín Mis pastillas también se llaman duotín Pero ellas tienen Las amarillas Me pregunto cuál es la diferencia Probalas Probalas Ya que estamos Ok Acá no creo que haya nada Un evento surgirá Si me voy por acá No Al parecer no Veamos Por alguna razón Tengo una puta escoba Usar escoba con Vos Para evitar Fran La bruja voladora Capaz A ver Toma Mirá No funcionará Eh Si se toma las pastillas Y usás esto Eh No No sirve Yo sigo preguntándome ¿Para qué mierda Es la levadura? ¿Para qué mierda Es esto Del exterminador Que apenas se ve? No Holme Ok Hay un montón de cosas Que no tengo ni idea ¿Para qué las tengo? El crayón Ya ni me sirve Esto No sé Cómo me sirve más adelante El cuchillo Pero la escoba La levadura La tarjeta El crayón ya tuvo su uso Pero estas mierdas ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Lol! ¿Dónde estaba el bebé? Ahora hay una muñeca Oh Una muñeca de durmiente Por favor ¿Podrías cantar para mí? ¿Ah? ¿No quieres? Bueno Puedo cantar para mí misma Ya no está el bebé ahí Sino que hay una muñeca ¿Qué carajo? Ok Las hermanas Tienen la misma chaqueta Que yo llevaba en el hospital Pero yo ya si son hermanas ¿Por qué son tan viejas? Me querés destruir el cerebro Malito juego Señor rata Ya es hora de levantarse Me encontré con otra rata Hace un rato Señor rata ¿Usted está cansado? Señor Es tan inocente ¿Lol? ¿Qué es esto? Dos esqueletos Son un poco pequeños Como yo Puedo imaginar Quienes eran estas dos Así que no soy una asesina ¿Qué? O sea Murieron pequeñas Y se hicieron viejas Y después Había las fotos Estaban ancianas ¿Y quién es Edward? My head What? Le di el paquete de levadura Al sapo Toma esto sapo Puede que sea de ayuda No soy un bollito de panadería Pero eres blandito Y baboso Como una masa Tienes razón ¿Puede funcionar? Allá vamos Funcionó Lo hizo Soy muy grande Y me siento desplendido Genial Vamos Ven señor Medianoche Seguro Frank Solo hay un problema Ese sapo gigante No deja de mirarme Él quiere ayudar ¿De qué estás hablando? Quiero ayudar Eso es todo Ok Si intenta algo Le daré un arañazo Ok Pero trate de no hacerle mucho daño Mientras estemos sentados en él El agua es profunda Y no sabemos Qué tipo de criaturas Hay abajo En serio Había que darle levadura El sapo El sapo Qué playero Si caemos al agua Podemos morir Gatito Oh prometo que no arañaré El sapo Vamos Ey niña Antes de ir Olvidarte algo Te vi en esta fotografía Así que pensé que sería tuyo ¡Me recuperó la foto! Y este libro Estaba junto a ella también ¿León? Oh sapo Encontraste la foto de mi familia Muchísimas gracias Pensé que la había perdido para siempre Pero el libro no es mío Bueno Toma el libro como un regalo Leeré sano Y tiene muchas imágenes Wow Gracias Me gustan las imágenes Bueno Vámonos Sí Allá vamos Agarraos fuerte ¡Lol! ¡Jajajaja! ¡Ay Dios! ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡El minijuego este! ¡El minijuego boludo! Vamos Ahí va Ahí va Ahí va Y ahí va ¡Jajajaja! ¡Qué genial! ¡No! ¡No! ¡Uy! Esperemos al final Esperemos al final ¡Dale que aparezca algo! ¡Uy! Vamos los pibes ¿Quién me manda mensaje? ¡Ay Dios! Este minijuego ¡Por Dios! ¡Qué épico! Se me aparece El chef plastilino ¡No! 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 ¡Uh! Ahora vayamos A la izquierda De todo ¡Hueb! ¡Hueb! ¡Qué piola! ¡Loro es bloqueado! Todo en board ¡Ja! 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 ¡Qué genial Bueno! ¡Sí! Aquí estamos Ahora Bájense de mí ¡Vamos gatito! Bueno Es hora de ir a casa Espero que te encuentres pronto Tu familia Señor sapo Gracias Tú también Hasta la vista Adiós señor Y gracias por el viaje Frank ¿Qué podríamos hacer ahora? Encontrar el camino A casa gatito ¿Ves el cielo? Está amaneciendo Y muy pronto Las cosas que nos asustan Desaparecerán Ah Tengo tanta hambre Y tanto sueño Quiero ir a casa allá Yo también gatito Encontraremos el camino Haré lo que pueda Para ayudarte Mi querida ¡Vamos! Excelente Nuevo camino Nuevo destino Y seguimos teniendo Ya no está la escoba ¿Para qué mierda Era la escoba? ¿Para qué agarre una escoba? Y sigo teniendo Esta mierda Vamos a ver libro Me descubrí a mí mismo Buscando la verdad Pero encontrando lo desconocido Descubrí lo que mis sentidos No podían mostrarme Descubrí la verdad Que pasa sigilosamente En lo desconocido León Castillo Uno de los mil Mi nombre es León Tengo 92 años Actualmente Y vivo solo En una pequeña casa Lejos de la ciudad He de admitir Que nunca sentía preso Por la joyería Las casas o la ropa Llevo desde mi infancia Hablando con animales Plantas e insectos Y a pesar de que Nunca tuve respuesta Nunca dejé de hacerlo Si estás leyendo esto Quizás sea Porque buscas respuesta Porque veo que Porque ves cosas Que otros no pueden ver O sientes lo que nadie siente Puedes escuchar el silencio Y el ser uno con todo No puedo pararlo No controlo No lo controlo 17 de diciembre Boludo Las fechas Veo las sombras oscuras Por todas partes La sangre Los mensajes Los gritos Todo el dolor No puedo comprender Por qué me está pasando Esto a mí ¿Puedes ver? Esos son los mensajes Que me dan Llora porque duele He tenido una visión Aún respiro miedo Me siento en guerra Con mi propia mente Una de las sombras Bajó del cielo Pensé que se trataba De un ángel Su nombre era Remor Príncipe de la oscuridad De la quinta realidad Habló conmigo Jugó conmigo Y me mostró Todos los horrores Me dijo que yo Era la llave De su existencia Dentro de mi cabeza La piedad De sabiduría Puedo verme A mí mismo El otro yo Dice mentiras Habla sobre todo El dolor Y sufrimiento De mi vida El otro yo Quiere que me suicide Sonríe Mientras pronuncia La palabra Mátate Y lo he intentado Hipnotizado Por sus palabras Pero siempre hay algo Que me salve al final Debe ser el amor Por vivir Conocí a una sombra Por primera vez Me habló Su raza se llama Kamalas Buscan la debilidad Y el dolor Les pregunté acerca De la posesión De cuerpo humano Y me dijo Nacemos y nos alimentamos Del miedo Y de la locura Incontrolada De la mente humana Somos invisibles Para ellos Pero nuestra existencia Atrapa cada célula Viva del cuerpo Hasta el final Después comenzó a llover Y se alejó de mi Dejando un camino De aceite negro Tras él Tras ver a Kamalas Reaccionando al agua Pensé en hacer Un pequeño experimento Anoche me encontré Con algo asombroso Parece ser que los Kamalas Se transforman En una nueva especie De criatura Cuando se exponen Al agua La metamorfosis Fue dolorosa A ver Esto lo vi Tras el horrible Elito El Kamala se calmó Y comenzó a llorar En el suelo Era como si el dolor Desapareciese Tras uno minuto Un pacífico Y brillante ser Se elevó Delante de mí Paciencia Parecía que la brillante Criatura Podría leer mis pensamientos Te doy las gracias Por despertarme Estaba sufriendo Debo volver Donde pertenezco Interesta Me espera Y todos los Balocas Deben ir allí Tras despertar Si deseas ver la luz Ven conmigo Tienes la llave Me dijo No contesté Después de un rato Se desvaneció Balocas Yo vi uno de estos Varios de estos De hecho Creo que eran Todas las cabezas También Estaba leyendo Mis escritos Para ver si algo Se había Pasado algo Por alto Recordé a Rimor De la quinta realidad Hay una quinta realidad Si hay una quinta realidad Deben haber al menos Cuatro más Creo que Intersta No debe ser Una ciudad De este mundo Sino una realidad Por sí misma Me arrepiento Profundamente De no haber aceptado La imitación de Balocas Desde que vi El Balocas No dejo de ver Este diagrama Girando en mi cabeza Y la única frase El tiempo es el ritmo De tu percepción Recibí la visita De mi hijo Brian Le hablé Sobre las cosas Que había visto Pero no quise Escucharme Y se marchó No lo culpo Comprendo que La realidad Mostrada Ante mis ojos Es invisible a la mayoría De la gente Ojalá pudiese encontrar Un amigo como yo Porque mi hijo Él piensa que estoy loco Mi cuerpo y mi mente Están empezando a comprender Las similitudes La vida es bastante fácil De controlar Cuando cortas Con toda ley social Y solo aplicas Las leyes De nuestra realidad Porque no son solo leyes Sino también conductas Conductas químicas Leyes naturales Sin esas conductas Sin esas leyes No existiríamos A veces desearía Hacer una hoja En el suelo Apacible Mientras muero Anoche Tras la tormenta Una enorme criatura Visitó mi jardín Durante unos segundos Y luego desapareció Encontré un extraño bote Con un líquido rosa En el mismo lugar En el que aterrizó La criatura No entiendo del todo El contenido del bote He encontrado glóbulos rojos En él Y una bacteria Aún no identificada La bacteria Parece deshacerse De toda actividad Errónea En cualquier especie Vida Viva He vertido Un poco de líquido rosa Sobre una planta Moribunda Y ha florecido En unos minutos Me he cortado Un dedo Para probar El líquido De tejido humano Y se ha curado En segundos Esta bacteria Debe de actuar Como plaquete Glóbulo blanco Pero a una velocidad Muy alta He soñado Con miles De gatos negros Rondeando mi casa Grandes ojos Amarizos Observando Como duermo Los seres De intersta Son variados Desde raíces Hasta insectos Las raíces Son las primeras En esta realidad Los insectos Vinieron después A aprender su lengua Y su numerología Estuve viendo Casi todo esto Intersta LOL ¿Está el que yo Veí por las dudas? No El gran balocas Es el príncipe De la primera realidad Primeve Luz Protector balocas La estructura corporal De estos balocas Es bastante diferente A la nuestra Están hechos De fotones Y ondas sonoras También son masculinos Y femeninos A la vez Cuando uno joven Alcanza la edad De 299.792.459 años Es coronado Con el protector Siar Creación del gran balocas Rey de intersta Segunda realidad Vida Estar en intersta Es convertirse En algo Que no puedes comprender En la tierra Es donde las hojas Cantan Es donde las hojas Cantan Mientras caen del árbol Y el agua Susurra Su sabiduría Mientras la bebes LOL Pandora Creación de los cinco reinos De existencia esencial Cree Reside en el mundo humano Tercera realidad La tierra Marte y Júpiter Conciencia Práctica De la voluntad Senderse El fin de la vibración Cuando los extremos De los De dos opuestos Son del mismo grado Reside en la tercera Y cuarta realidad Muerte Mabuka Es el fin De la luz Madre Mabuka Deja Que me marche He pasado 15 días Aquí en la madriguera De Mabuka Y estoy cansado Ya no necesito Esconderme más Del dolor Porque es parte de mí Siento que el amor Está en todas partes Y en cualquier cosa Disfruto llorar Disfruto reír Disfruto estar vivo Sin fecha Me estoy preparando Para el viaje De vuelta a casa Mabuka me envió A los infinitos Límites De su madriguera Y estoy esperando Las luciérnagas Las luciperganagas Tuve que Hacerme amigo De ellas O para ser más preciso Ser uno Con ellas Las lucipernagas Estas son las Que liberé Se reúnen En filamentos Y por eso Parece que Le está creciendo Sus grandes caras Son sobre todo Para comunicarse Y para asustar A sus depredadores Espero que mi cuerpo Sobreviva al viaje La gravedad Recopila partículas Para crear otras nuevas Es una fuerza creativa Y con creatividad La evolución Es inevitable Mucha información De golpe Oh querido Este puente Me asusta un poco Oh Fran Vamos Tenemos que volver a casa No es momento De tener miedo Disculpe si a alguien Se le hizo tedioso Leer todo el libro Pero Yo quiero enterarme De la historia Me quiero enterar De todo este puto juego Que me está encantando Ok Si pero me da un poco De miedo Las alturas Yo iré primero Ok Y así podrás seguirme Dale gatito Eres tan dulce Iré justo detrás de ti Y se caía La mierda Fran Vamos tranqui Fran No va a pasar nada No va a pasar nada Mi niga La luna Fran Espera Que caputa madre Que te parió No De vuelta Este forro Porro Oh querido No aguanto más No quiero morir Ya Que te pasa Porque está Toda sangrada No morirás Amiga mía Vamos Puedes hacerlo Salta Ok Allá voy Ay Dios Te tengo No Fran No 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 tengas miedo Fran Siempre caemos Y después del dolor Siempre nos levantaremos Oh Querida tía Grace Nunca me abandones No llores mi niña Tu corazón es puro Pero tu mente está atormentada Tienes que quedarte Y andar tu propio camino Por favor Por favor tía Grace ¿Por qué no me sacas de aquí? Por favor Me vas a dejar completamente sola Como hicieron mi madre y mi padre Lo siento querida Fran Pronto lo comprenderás Tía Grace No te vayas Por favor Por favor El médico Fran Es la hora de tu nueva medicina ¿Dónde estoy? estoy? ¿Estás gatito solo? Oh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Fran, ¿dónde estás? ¿Qué? Ah, qué algo tan feo te dañar y cosa maligna. ¿Gatito? ¿Gatito? Para, ¿de qué estás hablando? Fran, cariño mío, ¿eres tú? No puede ser. ¿Qué pasa, querido? Claro que soy yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se convirtió en un tronco? Fran, eres un árbol. No digas tontería, ayúdame a levantarme. Espera un segundo. ¿Dónde están mis manos? ¿Por qué no puedo moverme? Te estoy diciendo, querida, te has convertido en un árbol. ¿Qué? ¿Pero cómo, oh querido? Esto ya es el final. El monstruo grande lo hizo, lo sé, gatito. No nos dejará volver a casa. Espero que no vuelva. Daba mucho miedo. Él siempre vuelve. Creo que le recuerdo de esa noche en la que papá y mamá murieron. Gatito, no quiero hablar de ellos. Solo quiero volver a casa. Pero él es un árbol, a mí a mí, a un árbol. No puedo llevarte el camino a casa. Además, tampoco estoy seguro de dónde estamos. Voy a morir, gatito. Dímelo. Por favor, no digas eso, Fran. No me dejes. Pero me siento tan débil. Leí de estos. Estoy en otra dimensión. Ah, tenga cuidado, señor. ¿Por qué me está atacando? ¿Puede decirme dónde estoy, señor? Hola, 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 hola. Detente, te arañaré. Hola, Romna, Inni. ¿De qué está hablando? Oh, gatito mío. ¿Por qué está pasando esto? Hola. Deje de atacarme, por favor. No me hagas daño. Hola, Inni, Banti. Gatito, ayúdame. Encuentro mi monedero, por favor. Quizás pueda hacer algo. Ok, intentaré ver lo que pueda hacer, Fran. ¿Has encontrado mi monedero? Creo que estas criaturas me quieren matar. ¿Dónde está el monedero? No tengo idea, pero ¿recuerdas? El monedero de mi base, ya sabes cuál. Ok. Vuelvo enseguida, si ya sé cuál es. Ok. Voy a dejar el capítulo hasta acá. Entré en una dimensión. ¿Me convertí en un árbol? ¿Qué está pasando? Pero bueno. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Reventar el botón de like. Suscribirte si sos nuevo. Que tenga muchísimo apoyo de esta serie. Se lo agradecería un montón. Y nada más. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Se me cuidan y... Poder deimer.